No sé si esto tenga solución Pero mi último esfuerzo te daré No miro en ti las ganas de salvar Lo nuestro que tan lindo antes fue No tengas compasión si ya no soy El dueño de tu alma y de tu piel No fijas por favor despreciame Por más dolor un día lo entenderé Parece que el amor tendió sus alas Parece que cambió de dirección Y estás queriendo ver algo que ya no es Yo creo que me has dejado de querer Si tu decisión es dejarme lo aceptaré Solo quiero que tengas en mente que siempre, siempre te recordaré No tengas compasión si ya no soy El dueño de tu alma y de tu piel No fijas por favor despreciame Por más dolor un día lo entenderé Parece que el amor tendió sus alas Parece que cambió de dirección Y estás queriendo ver algo que ya no es Yo creo que no es Yo creo que me has dejado de querer Parece que el amor tendió sus alas Yo creo que el amor tendió sus alas Yo creo que el amor tendió sus alas Yo creo que el amor tendió su alas Gracias por ver el video